Vendedores de Santa Tecla se presentaron este viernes a la Fiscalía General de la República del mismo municipio para denunciar al alcalde Roberto Dabuizón. Familiares de los vendedores heridos se presentaron para rendir declaraciones e informar a la Fiscalía sobre el estado de salud de sus familiares. Necesito los lesionados para tomar la demanda, allá va uno, ve. Este lesionado que está allá, Fiscalía está pidiendo a los lesionados, por favor. Por la familia del fallecido también. La madre de una joven lesionada explicó que su hija se encuentra ingresada en el Hospital Rosales, donde ya fue operada en dos ocasiones. Somos seres humanos, acuérdense, hay muertos, hay todo, lo único que yo pido es justicia, justicia para eso. Si nos comenta un poco a dónde se encontraban y cómo fue que sucedió y dónde tiene la lesión su hija. En el estómago, en el estómago tiene una bala y no es bala de goma, es bala, bala. No es una bala, pues le ha dañado los organismos, hasta el intestino. Está bien mal, pido a Dios sus oraciones para que mi hija pueda salir con bien, así como todos los demás compañeros que están lesionados. Pues que lo hagan pagar los daños que ha hecho, que lo hagan pagar, que lo hagan pagar. Eso es lo que yo quiero, que lo hagan que pague. No es justo que él va a estar bien galán, que me imagino que ni aquí no de estar viejo desgraciado, va a andar bien galán por allá, mientras que nosotros estamos sufriendo aquí el dolor de ver a nuestros familiares y a toda esta pobre gente golpeada. ¿Su nombre? Asimismo, Carmen López, esposa de uno de los vendedores lesionados, dijo que su esposo se encuentra estable. Y ahorita él nos dijeron que estaba estable, pero como de allá nos venimos para acá. ¿Cuántos impactos te valen y dónde nos hicieron? Solo uno, aquí, ahí va. Uno, ahí va. Pero está estable, gracias a Dios. Justicia, porque eso que hicieron está mal, porque nosotros caminando íbamos y entonces ya ahí empezaron ellos a tirar. Obviamente la gente iba a reaccionar con piedras y ellos con balas de verdad, no fueron de goma, porque yo tengo pruebas y fotos. Son de verdad. La Fiscalía informó la noche del jueves que uno de los vendedores identificado como Iván Alexander Sandoval, de 35 años de edad, falleció por herida de bala. Este es un informe de laprensagráfica.com.